¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¿Por qué? Porque casi me roban todo, tengo mi vida prácticamente acá. Bueno, mejor. Soy Ámbar. Mateo. ¡Qué lindo nombre! ¿Y el tuyo? Es Ámbar. No, que es lindo. ¡Ah! Eh... Bueno. Gracias. En serio, gracias. ¡Uh! Eh... Me voy yendo, ¿sí? Sí. ¿Vas para allá? Sí, voy a tomar un taxi. Te acompaño. ¿Seguro? Hasta que te subes al taxi y te acompaño, te llevo. No, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo. ¿No puedo? No puedo. Sí. Uy, la pucha. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Otra vez? ¿Placar? Estás simpático. Sí, sí. Hola, Mateo. ¿Todo bien? Bien, vos. Bien. ¿A Elena la viste? De tu mamá, sí. Está en la sala de enfermeras. Bueno. Gracias. Nada. ¿Estás bien? Sí. Al paciente de la 205, el doctor Hauser te va a decir que hay que verlo tres veces por día. Vamos a ir cada dos horas. Y vamos a cambiar el cuero al paciente de la 108. Así que, ¿va? Si yo después voy a controlarlo, va. Sí. Chao. ¿Qué pasa? Estoy preocupado por vos. Quiero saber que vi hoy lo del cementerio. Lo que pasó ahí... Olvídalo. Están muertos y enterrados para mí. El cementerio sí todo. Claro. Exactamente. ¿Sí? Sí. Y vos me conoces a mí y yo te conozco a vos. Sé que no estás bien y lo único que me preocupa y que me importa en este mundo es que vos seas feliz y estés bien. Yo estoy bien. Y terminala porque me vas a hacer llorar, ¿eh? Y lárgalo, no te lo quedes adentro, vení. Te amo. Yo también, te amo, me amo. ¿Qué? Más rico algo. Tengo gente a un serme esperándome. ¿Sí? Hasta luego. ¿Pero tú me vas a decir? Sí. Ah, si voy para el primero, atenta vos a la fincha. Ok. Sí, sí, sí. ¿Estás bien, eh? Te encuentro en todas partes. ¿Qué haces acá? No sé. ¿Y vos? Yo trabajo acá. Sí. ¿Ves acá? Sí. No sé que nos vamos a ver bastante seguido. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Nada. Te voy a venir a ver. Eh, bueno. Voy a trabajar. Ah, sí, tranquila. Nos vemos. Sí, cuando quieras. Bueno. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué hacemos acá? Yo vine a buscar unas milanesas porque Nati me dijo que son las mejores de la ciudad. Las de mi mamá. Las de mi mamá son las mejores de la ciudad. Ah. Sí, sí. Bien. Son ricas. Son re ricas estas también. Ah, bueno. Pero las de mi mamá son como... Tenés que decir que te hagan porque vos trabajas con mi mamá. ¿Yo trabajo con tu mamá? Ajá. ¿Quién es tu mamá? Elena. Elena es tu mamá, ¿en serio? Sí. Ah, mirá. Por eso estabas hoy en el hospital. Sí. Como que siempre apareces ahí justo cuando te necesito. Bueno. Qué frío que hace hoy, ¿no? Sí. Sí. Yo... No, Tara, no te lo decía por eso, ¿eh? No, no, no. No, es que en serio. Voy acá nomás. Y vas acá nomás calentita. Elena, yo te tengo la milanesa. Gracias. Bueno, voy yendo porque... La milanesa. La milanesa. Sí, aparte voy, pero yo... Chau, nos vemos. Hoy para ya no verte más. Para ti el veneno es parte de mí. ¿Te puedo decir algo? Como a mí me parece que vos... No, está bien, digamos. Sos linda, carita, todo eso. Muy bien. Pero raro el gusto, ¿viste? Porque la decisión de esa campera no termino de entender. Ah, pero no, no es mía. Me la prestó el hijo de Elena, Mateo. Ay, Mateo. ¿Viste qué amor que es? Es divino ese chico. Ay, es un amor. Sí, total. Pero aparte, qué sé yo, como desde el principio, ¿viste? Porque, bueno, desde que yo llegué fue todo medio fulero. Incluso a nosotras al principio como que hubo ahí una electricidad. Y nada, él fue como amable, fue dulce, atento, seductor. No puedo creer. No puedo creer. ¿A vos te gusta el panchi? ¿Sí? Mateo, ¿te gusta Mateo? ¿Qué? Si no, no me... No, no me gusta Mateo. No, como que... Yo lo que digo es que, a ver, desde que llegué acá era todo como... Uno me revoló la valija, el otro me la chorea. Él agarró el ladrón, me acompañó al taxi, fue un pibio atento. Bueno, igual que me importa a mí. Sobre gustos no hay nada escrito. ¿Necesitas que haga algún tipo de entro con algo? No necesito que haga nada porque no me gusta nadie. Aparte, no vine acá a buscar pibes. Vine a laburar. Listo, perfecto. Vamos a comer que tengo un hambre impresionante. Sí, yo también. Por favor, y la azúcar la tendréis cortado en los sobres, no en la caja entera. Ya vengo, ya te voy a golpear. Dale. Gracias. ¿Qué a la lengua? ¿Te puedo concentrar? Tenemos que poner el amor y el queso. ¿Se lo sabe que es pauso? No seas ridículo. Sí. Vos te tenés que ubicar que no le podés dar un beso a ella, ¿entendés? ¡Ah! ¿Mateo? ¡Mateo! 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 ¡Mateo, tengo tu campera! ¡Casi en el hospital! ¡Mateo! 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 ¡Alto! ¡El de amarillo! ¡Alto! El masculino se está escapando de la policía que venimos a hacer nosotros. Tranquilo, queda en custodia policía, te que lo vea un médico. Bueno, está bien. Pero me tienen que firmar la planilla Sí, no hay problema Firmamelo, ¿sabes? Ah, yo tengo que firmar Mirá que bien Tienen licencia No sabía que tengo licencia ¿Cuántas veces te la tengo que decir? Gracias Jefe, tranquilo El paquete vuelve a la estantería Avísenme cuando lo tienen guardado No quiero más problemas Tranquilo, no se preocupe Está todo controlado ¡Eleira! ¡Eleira! Dale, por allá, por allá Cuidado ¡Cuidado! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasó? No, no, no sabemos nada Lo encontramos tirado en la calle En la comisaría Entró en la ambulancia Acá nomás la comisaría Protocolo, querida Protocolo ¿Qué le pasó, Mateo? Hola, Natu ¿Cómo te pasa? ¿Qué es esa cara de estúpido? Decime qué le pasó Sí, se desmayó ¿Qué le desmayó? Para mí, que comió algo Que no le cayó bien Sí, sí, algo que no... No, 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 no Si Elena lo ve así, se muere Tener razón Vamos, dale No, 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 no Yo le aviso Llévalo a la guardia Allá, mira el mentito Dale Haz unos mejitos Tengo que hacer todo yo Dale, vetele para allá Teo, te tienes que poner bien Tienes que tener fuerzas Hola Se despertó Sí, recién Recién Acá está mamá, mi amor Tranquila, Elena Lo vas a asustar Tranquila Eh, no sé ¿Quién es usted, señora? Soy mamá Doctor, no me reconoces ¿Sabés? Tranquila, Elena Por favor, tranquila A ver, permiso, chicas Sí, perdón ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Eh... ¿Qué qué? ¿Sabés cómo es tu nombre? No, no sé No sé, no sé cómo me llamo No sé qué me pasó Bueno, Mati, esto no duele nada Quédate, tranquila No te voy a hacer nada Necesito que me ayudes Yo pegar un rincón Y ni星iel Bot No, no sé qué me ayudes